Ya estamos aquí, es que traemos un chisme buenísimo. Oye, fíjense que ya estamos en el cuadrilátero del sabor con los cuatro elementos. El reto de hoy es cocinar hot cakes de fantasía. ¿Vieron? ¿Qué hay que hacer, la Mona Lisa? Bueno, ya tienen aquí todos los elementos, lo que digan, ok. Suena la campana. ¡Ya perdimos! ¡Qué relleno! ¿Cuánto tiempo tenemos para aprender? Oye, Cassiano, no está prendida la estufa. Cassiano. Bien, vamos ganando. A ver, espérense, este está apagado, ¿eh? Venga, Jurem. A ver, ¿cómo la prendiste? ¿Lo quiere ser un papá? No. No les ayudes, Jurem, no les ayudes. ¡No, va a costar! No, Jurem, va a costar. Eso fue trampa. ¿Qué se me hace que en el corte comercial vinieron? Bueno, vayan haciendo ustedes el hot cake que tienen ahí. Sí. Arranquen ustedes. En todo caso, vamos a ver qué tal les queda. ¿Qué tal les queda? Sí, pues no se trata de que no se les quemen los chinos aquí a las dos reinas. No puedo. Que se arranquen los del corte comercial ya, ya, ya se logró. Venga, venga, ya tenemos el cuatro, ya tenemos el cuatro, Padre Santo. Eso, el círculo. Poquita, poquita, ven. Acá venga, se le quema agua. Déjalo, déjalo. Eso, así, eso. 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 Ahí está. Acá se ve que las mujeres sí saben. Ahí está, perfecto. Ya sé, pero... Ahora, el color, el color. No. ¿Por qué es de fantasía que se va a hacer? Sí. Pero acá de fantasía. Ahora, rellénele eso. Yo le relleno. Está muy limpio. A ver, a ver. Échale, échale velocidad. Échale velocidad. Échale. No. Sí, sí, échale. Oye, mazucas, ¿sobrevivieron a tantas cosas y los hot cakes? Hay que rellenarlo. Es que esta onda es... Una, dos, tres. Teníamos un puesto en Coyoacán y ya le sabemos. Un corazón para mi. Ya, 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 ya. Calma, 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 Yure. Regáleme color, regáleme color. No, esto es nuestro, esto es nuestro. Allá está el color. A ver, pásame ese color, pásame ese color, pásame ese color. ¿Dónde está el color? Mira. Ahí viene el color para ustedes, mamacita. Ahí está el color. Échale. No, déjalo ahí, déjalo ahí. No, no. No, es que... ¿Dónde está el color? ¿Dónde está el color? ¿Dónde está el color? Sí, se van a derretir. Porta, es un toque de acá. No, es así. No, 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 no. No, no, no. Que se va a hacer, ya, ya sabes, se va a quedar eso. Ya, 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 ya. Niñas, niñas. Ahí está, ahí, ahí. Ándale. Es la técnica profesional, ¿eh? Está intenso el tiroteo. Acá, venga, venga. ¿Por qué le está el chocolate? Es tuyo. ¡Eso! ¡No! Ustedes acá, de este lado también se va a girar en la volteada. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Espera, espera, espera. Espera. Es que empezamos más tarde. No me dan la paleta, ¿viste? No, no sé. No, no, no. Esta no sabe cocinar, hasta cocinaba. A ver, ya, gíralo. Pero, ¿la vuelta así? No, hombre, eso así no. No, es que todavía no está, mira, falta. Falta, falta. Para que no sepa exacto. Con estas niñas mejor súbanlas a la tirolesa, porque para cocinas... Son malísimas. Los hombres están muy adelantados, ¿eh? No, échalo, échalo. No, échalo. Oye, está bastante bien el de los hombres. Más o menos, más o menos. Como de otro planeta. Para que se apunten con Jurem. Sabe cocinar y se los puede llevar a la cama. Es que le pusiste chocolate aquí. Ahí está, un cuatro perfecto. Ahora, ¿va a haber voltereta aquí o no va a haber voltereta? Sí, sí, pero así no. ¡Ah, sí, sí! Somos disléxicos. Bueno, creo que quedó muy claro que en este caso, aunque son una belleza, los hombres ganaron. ¡Ah, sí! Señoras y señores, con todos, con todos. ¿Dónde está? Ah, claro que sí. Fue usted la joya de Hot Cake, ¿eh? Magda me dijo, oigan, Magda me dijo que puedo felicitar a mi marido, Pablo Calazo, que está en la cabina. ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Te amo, mamá! ¡Feliz cumpleaños! Lo vamos a felicitar aquí un pastel que hornó Gloria ahora. ¿Aquí está el pastel? ¡Feliz cumpleaños, Pablo! El que quiera pastel al final, lo partimos todos. ¡Felicidades! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! Calazo, te vamos... Es nuestro director de cámara, ya lo saben. Les vamos a mandar su... Pablo, y me debes el pastel. Aquí está el pastel, el que quiera. Ahorita partimos. Mira qué chulo nos quedó. No, les quedó muy bonito. Les quedó muy bonito. Bueno, pues este... Vamos a llegarle muy bien al pastel. ¿O sí se puede comer eso? Obviamente, con los más altos estándares de calidad. Eso puede. Hizo 9000. ¡Vámonos al canto! Vive hoy, 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 ríe, hoy, 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 canta, hoy, 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 porque vida solo hay una. Vive hoy, 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 sueña, hoy, 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 baila, hoy, 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 mueve rico tu cintura. No quiero que me bailes como solo tú sabes. ¡Gracias!